En el marco de la 35ª Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, se lleva a cabo la presentación del libro 100 años de vida institucional judía, mosaico de experiencias y reflexiones 1912-2012. La presentación contó con la presencia de los intelectuales Mauricio Pilatovski, Luis Rubio, Silvia Jamuy, Enrique Schmelnik y la doctora Alicia Gochman de Bacal, coordinadora de la obra. En la entrevista para Enlace Judío, hablamos con la doctora Alicia Gochman de Bacal, quien nos habló acerca del libro y nos dio su opinión con respecto a los avances y transformaciones que ha vivido la comunidad. Asimismo, envió un mensaje a las nuevas generaciones. Un año de vida institucional judía en México, ¿cómo se siente tras esta presentación en el Palacio de Minería, en un salón hermosísimo? ¿Qué nos puede decir al respecto? Me siento muy contenta realmente con haberlo podido presentar en la Feria del Libro y en este salón tan hermoso. En cuanto a la integración, ¿cómo ve el tema de la integración de las distintas comunidades judías aquí en México? La integración entre ellas, pues sí, para los jóvenes es muy sencillo, para los padres es un poco más difícil. Y el problema es siempre las diferencias en cuanto a sus psicotumbres, en cuanto a ciertas formas específicas de rezar, siempre con cuestiones religiosas. Porque por otro lado, yo creo que entre los jóvenes no hay ningún problema. ¿Un mensaje para las nuevas generaciones y la comunidad? Un mensaje para las nuevas generaciones, un futuro muy prometedor, pero que tiene que ver cómo van a lograr la continuidad de las primeras generaciones que llegaron a México e hicieron tanto por la pandemia y por el país. Y ahora les toca a ellos ser los motivadores de los jóvenes y crear cosas nuevas. ¿Cómo sintió esta presentación y a ver, ser partícipe de este proyecto? Es decir, que cubre toda una gama de historias, de perspectivas, de visiones y de realidades y circunstancias de una comunidad que lleva 100 años y inserta como comunidad, pero que como se explicó en la presentación, me ganaron de 500 años de presencia en México. En México, la xenofobia ha sido una característica histórica. La inserción, la participación y la asimilación de la comunidad ha sido difícil con altibajos en el curso de Chile. Pero como demuestra el libro y los participantes, es un tema cada vez menos recuante, cada vez más un reflejo de una historia más que de un presente o un futuro. Yo creo que lo que la obra refleja es que es una comunidad mucho más compleja, mucho más diversa, mucho más interesante y mucho más profunda de lo que mucha gente, incluyendo menos de la comunidad, reconoce. Y capaz que el libro permitiría entender mejor por qué ocurren cosas, cómo son las cosas y qué posibilidades tienen de salud en el futuro.